A continuación, les presentamos el instructivo para matricularse de manera fácil y rápida a nuestro curso de capacitación para entrenadores de fútbol. En primer lugar, ingresa a nuestra página web www.lav.com.co En la parte inferior de la página, encontrarás la publicidad del curso de formación para técnicos de fútbol. Luego, vas a encontrar el botón denominado Inscríbete. Si eres estudiante nuevo, crea su usuario y contraseña en el módulo 1 para llenar algunos datos personales y formulario de registro. Posteriormente, debes retornar a la página principal www.lav.com.co para ingresar el soporte del pago de la matrícula. Para formalizar el pago, debes evidenciar el formulario de Google en su totalidad e insertar el comprobante del pago. Si eres estudiante que vienes haciendo el curso, cada vez que vayas a iniciar un nuevo módulo, recuerda ingresar a la página www.lav.com.co y le das clic al botón Pago matrículas. Advirtiendo que, igualmente, deberán llenar el formulario Google de acuerdo con el módulo que vayas a estudiar, adjuntando el respectivo comprobante del pago.